que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde nuevamente lo dedicaremos a los custom y de un artista en particular en habla hispana creo es uno de los más populares se trata del buen timi custom de hecho el buen andoru otaku ya había hablado sobre el gran timi muy buen vídeo por cierto les recomiendo vayan a verlo pero bueno ahora nos toca a nosotros compartirles su trabajo y nuevamente destaco su disposición y de verdad es súper amable sencillo y humilde timi hermano si ves esto neta eres un crack pero como pueden ver se dedica en su mayoría a dragon ball pero también hace de otras líneas si te interesa contactarlo encargar un trabajo comprar uno de sus accesorios o simplemente saludarlo y decirle que es muy bueno te voy a dejar sus redes sociales en el primer comentario y como siempre antes de iniciar te pido que nos regales un like te suscribas y actives la campana eso me ayuda mucho a seguir creciendo pero bueno ya no demoramos más así que ponte cómodo y ya comenzamos arrancamos con una breve tarjeta sobre el artista es chileno hace envíos nacionales e internacionales actualmente se encuentra terminando la carrera de dentista por lo anterior te darás una idea que hacer moldes de figuras le debe resultar súper súper sencillo por lo mismo miren este báculo de goku con sus manos no sé si aún los venda pero es un accesorio demasiado necesario e indispensable para nuestro gran goku también tiene esta mano que se requiere para vegeta namek y a la vez recum de las fuerzas especiales ginyu jaja también la mostré en el vídeo de jp dragon ball custom pero es que de verdad me encanta se me hace muy cómico poner este accesorio y bueno si te gustaría tener un accesorio del amigo timmy actualmente está en preventa esta hermosa cabellera de trunks se ve de 10 aparte está en dos tonos uno más claro que el otro a mí honestamente me atrae más la amarilla digamos color fuerte su costo según yo es de 56 dólares ya con el envío incluido así que si la quieres no dudes y escríbele como sabrán su servilleta no podría ignorar esta chulada de gohan bojack miren qué belleza es un repintado del gohan 2010 super saiyan y me gusta demasiado la desventaja sería el tipo de cuerpo pero vaya no deja de ser una obra de arte también a gohan kid cuando entrenó en la montaña paos a cargo del señor picoro muy buena opción mientras sale esa versión estas versiones de gogetta muy buenas la paleta de colores épica aquí dejo en claro que estos customs los lanzó cuando aún no había un goku super saiyan 4 figuarts por lo cual el trabajo fue todavía mayor porque seguro tuvo que esculpir todo el pelo del cuerpo los rostros los adaptó la cabellera ni se diga y vaya en general esto fue una obra maestra aunque con la salida del bandai ya es más fácil hacer un custom y se verá incluso un poco más a duck pero indudablemente qué gran trabajo hizo el amigo timmy en estos goguetas el magnate cooler no podría ser ignorado y sacó su versión golden una pieza sublime con una pintura que lo hace ver aún más épico yo sigo pensando si repintar mi cooler porque si se ve brutal si eres fan de super dragon ball heroes estoy seguro te encantará este goten por lo visto se usó de base a trunks de xenoverse luce increíble lo malo sería quizá que el faldón es rígido y una de mis piezas favoritas es el hakai o dios de la destrucción del universo 11 bear mode honestamente hasta parece oficial la figura le quedó calcada del anime dime si no evidentemente la base fue la figura de bears se repintó y la cabeza no sé si tomó una de otra figura de cualquier manera honestamente esta pieza está de 10 también vende o vendió estas cabelleras de goku ultra instinto muy padres las líneas en el cabello dan un gran toque por supuesto hay gohan mirai y quedó sensacional la cabellera la super saiyan ni qué decir es un genio el gran timmy no sé si aún las tenga a la venta pero de verdad si tiene algo y puedes adquirirlo no lo dudes es probable que incluso se cotice más con el paso de los años y vaya les comparto una breve entrevista espero les agrade con nosotros tenemos al buen timmy custom por favor cuéntanos un poco de ti hola buenas yo soy de chile me encantan las ch figures de dragon ball z yo partí haciendo custom desde el colegio que tuve un profesor y que él hacía figuritas de conan el bárbaro se llama custom chile de ayer me instruyó y me metió en este mundito de las figuras de acción y me encanta dragon ball y lo disfruto mucho por eso de que esta línea de figuras para mí era perfecta y customizar esto lleva a mí me hace súper feliz así que en esto decidí dedicarme perfecto muy bien mira qué padre la verdad eso de que lo hayan aprendido en el colegio y con tu profesor es algo asombroso de verdad qué bueno que todo debía sale descréditos habla muy bien de ti como persona hermano felicidades y vaya pasando a la siguiente has hecho colaboraciones con otros artistas y si es así con quiénes ahora sólo tengo una andando pero si he ayudado a ejemplo al replicant y el otro es de guones hicieron el migate ultra instinto manga el de goku lo que voy a hacer ahora si es con un gusto y sac master que vamos a hacer el kit de super boom con abt lo he molestado para que hagamos una pero todavía no sale así que a ver ahí si si quiere hacer una abt no pues andas con todo hermano qué buena onda de verdad me da gusto saber qué artistas latinos están colaborando con algunos europeos y se apoyan en realidad qué padre muchas felicidades por lo que estás logrando y ahora que lo dices no te gustaría algún día que hiciéramos tú y yo juntos algún tutorial o algo así que nos apoyarás no la verdad que no me interesa hacer tutoriales que se joda no estoy bromeando estoy bromeando que si mira yo por lo menos me entretengo mucho grabando porque yo soy como principiante en ese sentido de empezar a hacer vídeos real tutoriales así que si se podría hacer te podría podría hacer los vídeos te los mando y tú ahí cuentas lo narras o lo editas perfecto hermano si ya sabía que ibas a acceder y qué padre no no te preocupes fíjate que todo lo que sería la edición animación y demás no es que yo sea muy bueno pero vaya al menos tengo un poquito de noción de cómo irlo haciendo y algo que quisiera es que pues también los que nos miren te apoyen acabo de ir a ver su canal de youtube y bueno yo les pediría que cuando menos llegues a 500 suscriptores para que me apoyes con el tutorial yo creo que para que ellos también salgan beneficiados tú también y me gustaría plantear algunos tutoriales que pudieran ser ya fuera que me mandara grabado cómo arreglar una articulación floja cómo arreglar una articulación apretada o cómo desarmar una figura que a mí sería lo que más me interesa cómo desarmarla y cómo su arquitectura no pero bueno ya dejamos una encuesta ahí y también que lleguen primero los suscriptores ya me encantaría me encantaría me encantaría perfecto pues ya está mi buen timi entonces así le hacemos vamos a dejar ahí una encuesta a ver qué tutorial les atrae más y ya en base a ello tú y yo trabajaríamos y lo dejamos arriba en tu canal qué te parece y bueno ya para terminar cuáles son tus redes o dónde te pueden seguir por favor ya fue un gusto en mi red principal es instagram ya es este millón bajo custom 2.0 la otra página que uso este en facebook se llama cápsule core store y mi canal de youtube que es timi fuentes ya y de paso dejar el instagram de mi profesor custom chile y también porque mi mamá le voy a mostrar este vídeo siempre se los mando y darle las gracias a mi mamá que que fue mi fue mi gran apoyo al principio que ella me compraba mis mis masillas mis pinturitas mis primeras figuritas que yo así con figuras de la lucha libre partir haciendo estas cosas así que un una gran gracias a mi mamita por por todo el apoyo que me ha dado todo este tiempo así que eso pues saludos vaya indudablemente es un gran artista pero su humildad y sencillez está a otro nivel aquí les ofrezco una disculpa porque últimamente les he estado pidiendo que sigan distintas redes sociales quizá es mucho spam no obstante créanme que en gran parte es para beneficio de la comunidad este accesorio es un gran plus para super bu incluye articulación y queda épico el rayo supongo es el de majin bu o el gran bardock mírenlo con colores de los 90s del anime muy bueno su trabajo este curioso doctor goku supongo fue muy complicado por lo difícil de poner pintura blanca a una figura ya que hay que poner varias capas y eso significa lijar mucho más la pieza sobre todo en las articulaciones estoy seguro es un dolor de cabeza por supuesto no podría quedar fuera vegeta saganamec quizá con retirar el faldón ya quedaría respecto a vegeta scourer v2 pero el repintado que le hizo a esta pieza hace que luzca muchísimo mejor aparte le pones su esfera del dragón y su dedo épico y tu figura será una de las mejores o también su versión de vegeta blue evolution super buena la pintura y su daño de batalla muy bien representado ya que no es exagerado sino a la medida e imperdible también tiene su versión de goku warriors repintado o incluso con la camisa azul esculpida a ti cuál versión te agrada más lo que sí es el repintado en la cabellera creo que es 100% necesario de verdad te sugiero te des una vuelta por su perfil de instagram encontrarás un montón de repintados accesorios y figuras padrísimas yo estoy procurando compartir el trabajo de diversos artistas con el fin de variar el contenido y también que ustedes vean trabajos de personas que quizá no conocían o no sean tan populares así que espero les gusten ojalá puedan ir a su canal que dejo en el primer comentario y suscribirse para motivarlo a que nos haga el tutorial de cómo desarmar de manera correcta y segura una figura sin dañarla eso creo sería la base para hacer cualquier custom o incluso reparar una pieza que rechina pero bueno hermanos les agradezco mucho si llegaron al final de este vídeo muchas gracias por vernos y hasta la próxima y